Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo del curso de introducción a VEX. Vamos a ver en esta ocasión la función PCFind o PCFind. Lo que vamos a hacer es partiendo de una grid, tenemos una grid que he creado, en la cual es en modo Points, de 50 filas con 50 columnas, le he dado un color negro, que ahora utilizaré, y por otro lado he creado dos puntos, con un ART he añadido dos puntos, uno en la posición 0, 0, 0 y otro en la posición 0, 2, 0, 0, aunque luego los he trasladado, al punto número 0 le he dado un color azul y al otro punto, que es el 0, es el que he trasladado, le he dado un color azul y al otro punto le he dado un color rojo, que es el punto número 1. Si pongo el index, voy a punto 1 y punto 0. Vale, partiendo de estos puntos, lo que voy a hacer es coger la posición de estos puntos, copiar el color del punto y pasárselo a los puntos que tengo en mi grid. Ahora quizás se entienda un poco mal, pero lo vamos a ver enseguida. Creamos un grangle, en el primer input colocamos mis puntos de mi grid, en el input 0, y en el input 1 colocamos mis puntos, que voy a coger como posición y como referencia, solo voy a coger uno de ellos, pero he creado dos para que veáis distintas localizaciones. Voy a coger la posición de uno de estos dos puntos, el que quiera, y a partir de ahí lo que voy a hacer es buscar vecinos. Vamos a verlo. Tenemos mis puntos, no se ven ahora, porque el primer input es el que estamos viendo en el display. Y lo que vamos a hacer, lo primero es crear un vector de posición. Vector posición, esto es una variable, no un atributo, con lo cual no lo veremos en el spreadsheet. Y esta posición va a ser, voy a leer con la expresión point, con la función point, de mi input 1, o sea de mis puntos que le están entrando en el input 1, voy a leer el atributo posición, entre comillas, la p, que es el atributo posición, y luego digo de qué punto. En este caso del 0, podría ser del 1, en la que me he equivocado, punto y coma, control y intro. Estoy leyendo, estoy guardando en el vector posición, la posición de mi punto 0, que en este caso mi punto 0 es este de aquí, el azul. El punto 0 lo voy a poner aquí, para poner comentarios con dos barritas, el azul. Vale, ya tengo que es mi punto azul, que lo tengo ahí exactamente, y lo que voy a hacer es, cogiendo esta posición como referencia, voy a buscar puntos vecinos en mi grid, voy a establecer como un radio, en el cual voy a encontrar puntos, y voy a decirle cuántos puntos quiero encontrar. Es decir, el pcfine, lo que vamos a hacer es guardar, como ya hemos visto todo esto, podemos utilizarlo, guardar en un atributo de tipo integer y de tipo array, o sea, un array de integers, una lista de integers, o lo que es lo mismo, una lista de números enteros, como sería 1, 2, 3, es un array, es nada más que una lista, y de integers es de números enteros. Por ejemplo, una lista de 1, 2, 3, 4, 5, sería un array de integers. Creo, y para decirle que es un array de tipo integers, y para decirle que es un array, y no solo un integer, los corchetes. Con esto ya le estoy diciendo que me vas a crear un atributo de tipo array de integers, arroba para decir que es un atributo, y el nombre de dicho atributo, por ejemplo, puntos, pts. Vale, ya tendría aquí, en este, con este nombre de aquí, conozco mi array, pts, en este array, pts, que se va a ver en el split shift porque es un atributo, lo que hago es guardo los vecinos, los puntos, que encuentro en una distancia que voy a marcar, y el número de puntos que voy a marcar. Entonces, sigo, la opción BICIFIND, lo que coge por primero es mi grid, que está entrando por el input 0, ¿de acuerdo? Lo segundo que coge es el PCHANEL, o el canal de posición, ¿cuál es el canal de posición? Que es la P, que es mi canal de posición, mi atributo de posición, y luego le digo desde qué posición es en la cual yo quiero buscar puntos, porque este array va a contener los puntos vecinos que yo marque desde una posición, y tantos puntos sobre la distancia que yo dé. Por ejemplo, si yo le digo ahora mismo que quiero a una distancia, voy a ponerlo con canales, mejor, voy a crear un canal de tipo, bueno, de sí, un canal, distancia, DIS, y luego voy a crear otro canal que se llame puntos. Sí, TH va a ser integer, va a ser un integer, que va a ser cantidad de puntos, por ejemplo. Vale, y ahora lo analizamos, cerramos el nuestro, nuestra función, voy a ponerlo aquí en grande para que lo veáis mejor, y además me ha estado de un error, no sabemos el por qué. Vale, he creado un array de integers llamado PTS, o lo que es lo mismo, puntos, y lo que hago es poner la función PC Find, le digo que en mi grid, ¿vale? Partiendo de mi grid, lo que voy a hacer en mi grid es cogiendo una distancia desde la posición que yo le marco aquí, que no le he puesto la posición, por eso me está dando error, lo primero que me pide es el canal de posición, el canal de posición es la P, el P Channel, y le estoy diciendo desde qué posición quiero que me empieces a buscar puntos y a qué distancia. La posición es POS, viene marcada por este vector que yo le he creado aquí arriba. Este vector posición, que es la posición de mi punto azul, es la que va a servir de referencia para empezar a buscar puntos a la distancia que yo le dé, que es esta de aquí, y el número de puntos que yo le dé. Vale, lo siguiente que hago es como estos puntos que yo voy encontrando en función de esta distancia y en función de cuántos puntos quiero se van a guardar en una lista llamada PTS, como llamamos esto también, podemos utilizar un forEach, el forEach lo que hace es recorrer a RAISE, lo que le pasábamos era una variable que identificaba a cada punto por el cual estoy iterando, en este caso van a ser los puntos vecinos a la posición dada, no vecinos sino los puntos que yo voy a encontrar más que vecinos porque hay una expresión que se utiliza para vecinos, los puntos que yo voy a encontrar alrededor de esa posición en función de la distancia y puntos que yo le dé. Yo voy a decir que es un integer, le llamo puntos porque esto va a corresponder a cada punto que va a formar parte del array como ya vimos cuando vimos los arrays, el forEach, perdón, y luego lo que voy a utilizar, el array que voy a utilizar es el PTS. Luego lo explico otra vez todo. Vale, ya tengo mi forEach con el cual me guardo primero los puntos que encuentro desde la posición que yo le marque que es la del punto azul a la distancia dada y cantidad de puntos dados, itero por esos puntos, es decir, voy pasando por cada uno de esos puntos que se van guardando en el array llamado PTS y voy pasando por esos puntos. ¿Y qué hago después? Pues guardo un vector de color que esto no tiene por qué ir dentro del array pero lo voy a guardar aquí, da igual, lo podría haber puesto fuera. Lo que hago es leer con el atributo con la función point, lo que hago es leer un atributo de un punto dado, en este caso del input one, es decir, de los puntos que me están entrando por la derecha de mi input one, lo que voy a decir es léeme el atributo de color del punto cero. El punto cero es el punto azul con lo cual este color es azul, estamos leyendo el color del punto cero y lo siguiente que voy a hacer es utilizar la función set point attribute, es decir, setear un atributo de puntos que va a ser el johander como siempre, el color, el atributo de color de mi geometría que entra por el punto cero, lo que voy a hacer es darle el color que yo he creado. Entonces, con esto, set point attribute es una función de base que lo que hace es a mis puntos de input cero, el atributo, voy a setear set point attribute el atributo de color, a qué punto al que me está entrando, cómo voy pasando por cada uno de los puntos de este array de esta lista de puntos que son los que están cerca de una posición dada, en función de esa distancia y esos puntos, voy pasando por cada uno de esos puntos y a esos puntos que yo voy encontrando en este array les voy dando el color del punto de el punto cero de mi entrada de la derecha. Ahora lo vamos a ver, apply, voy a crear mis atributos, ahora explico todo por si algo no se ha entendido bien, la distancia voy a ponerle uno y los puntos voy a poner tres. Vale, ahí lo vemos. Si veis ahora mismo en la grid, lo que le he dicho es, lo primero, le estoy diciendo, he marcado un valor de posición, que es la posición de mi punto cero de mi input uno, es decir, de mis puntos que entran por aquí, este es el input cero, estoy leyendo su posición, he puesto aquí el azul para entendernos. Vale, ya le he dado una posición, entonces lo que voy a hacer con esa posición es crear desde esa posición que tengo aquí, lo que vamos a hacer es buscar puntos alrededor, vamos a buscar puntos en una distancia que le damos, en este caso es una unidad de distancia y cuántos puntos quiero que me encuentres, que es tres, esos son los parámetros que coge, posición desde la que vamos a buscar, distancia a la cual vamos a llegar y cuántos puntos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Lo que hago una vez, lo que hago con esto, si miro el spreadsheet, se me guardan una variable, o sea, perdón, un atributo llamado pts, que es de tipo array, es una lista, con los puntos que he encontrado a esa distancia, si aumento el número de puntos, veis que aumenta el número de puntos que he encontrado y el array aumenta. Lo siguiente que hago es con el for each es pasar por cada uno de esos puntos, voy pasando por cada uno de esos puntos y ¿qué voy haciendo? esto lo puedo poner fuera, no necesito ponerlo dentro porque solo hace falta que lo lea una vez, le estoy diciendo, vale, pues cada uno de esos puntos que has encontrado, es decir, el 1.284, 34, 83 y 33, me lo vas a poner del color del punto 0 de mi entrada número 1, ¿de acuerdo? Esto podría ser también un color rojo, si habéis visto aquí y si en vez de darle el color que estoy leyendo de esta posición de aquí, del punto 0, estoy leyendo ese color, si le quiero dar un color que yo quiera, me hace falta porque leerlo de ahí, le puedo dar por ejemplo un color verde, creo un vector que sea 0, 1, 0, control intro y ahora sería verde, ¿que yo quiero encontrar más puntos? Aumento el número de puntos a encontrar, 6, 7, 8, lo que quieras, llega un momento que si yo bajo la distancia no los encuentro, porque no llega a esa distancia, tiene que ser un equilibrio entre la distancia a la que quiere buscar y cuántos puntos quiere contar, si yo quiero encontrar 8 puntos pero solo le pongo un 0, 1 de distancia, si me llega por ejemplo hasta aquí no va a encontrar más puntos, con lo cual no los va a poner de color verde, si quiero que me incluya todos estos puntos tendré que aumentar la distancia, ¿de acuerdo? En resumen, encontramos desde una posición marcada que la pasamos como tercer parámetro, desde una posición marcada en una distancia que también marcamos como siguiente parámetro, ¿qué distancia quiero buscar? buscamos unos puntos y le digo cuántos puntos quiero buscar, cuántos puntos quiero añadir en ese array siempre que los encuentre y con esos puntos ya metidos en un array llamado pts leo un color o si no quiero leer ningún color le digo que yo quiera a cada uno de esos puntos y pero por ese array por esta lista voy cogiendo cada uno de los puntos 34-84 y les voy dando el color que yo le pongo con la función de vex set point attribute establece el valor de un atributo en este caso del color le pasamos qué punto le queremos dar ese atributo el atributo que le queremos es el segundo parámetro y qué valor esos son los parámetros que coge el set point attribute atributo a qué punto en este caso es el pt que es decir cada uno de los puntos que tiene esa lista pts cada uno de esos puntos le voy a dar el color verde y con esto tendríamos la función pc find la podemos utilizar para muchas cosas por ejemplo para leer atributos de puntos vecinos o muchas otras utilidades muchas gracias hasta luego